No te vas y no quiero forzar una situación que después de tu tiempo nos obligue a dejar por algo que no sé que no tengo por qué obligarte a sentir algo diferente porque en ti solo existe un cariño de mío que no quiero perder Sé que es mejor que no exista y alejar mis lecturas para siempre de mí Sé que no tengo salida y que mi amor me lastima, no eres para mí Sé que no lo sé, pero qué va a pasar si te llevo conmigo No te vas y no quiero No te vas y no quiero Sé que mi amor no te va y no quiero forzar una situación que después de tu tiempo nos obligue a dejar por algo que no es Sé que no tengo por qué obligarte a sentir algo diferente porque en ti solo existe un cariño de mío que no quiero perder Sé que es mejor que no exista y alejar mis lecturas para siempre de mí Sé que no tengo salida y que mi amor me lastima, no eres para mí Sé que canta voce, pero canta voce Sé que es mejor que noica, no te vas y no quiero Sé que tienes que serte una situación que es mejor Sé que no eresナizadas Sé que es el corazón Sé que sí que es normal Sé que te vas a sentir Sé que no puedo soñar, ni siquiera esperar Que no soñarás, un amor como el niño Que es lo que me ha sido, cuando le has de volar Sé que no tengo valor, quería dejarme de ti Solo mirarte, se comparto en mi alma Se ilumina mi vida y lo pido más Sé que no puedo soñar, ni siquiera dejarme de ti Pero no la siento de mí Sé que no tengo sentido, quería dejarme de ti No eres para mí Sé que no puedo soñar, pero qué va a pasar Sé que no puedo soñar, ni siquiera dejarme de ti Pero no la siento de mí Sé que no tengo sentido, quería dejarme de ti No eres para mí Sé que no puedo soñar, ni siquiera dejarme de ti Sé que no puedo soñar, ni siquiera dejarme de ti Así que no puedo, de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!